La noticia del día te trae el acontecer de la Católica del Norte. Para el Comité Interinstitucional de Católica de Antioquia, CIPA, ha sido muy importante la participación de la Universidad Católica del Norte en todas las actividades académicas que como comité realizamos. En el apoyo a los desarrollos de diferentes diplomados, igualmente en este año y años anteriores, siempre se han unido a la campaña que realizamos en época de Semana Santa. En este momento, con la campaña, con pasión por la vida sin besos. Católica del Norte, una organización inteligente.